Con amor les dedico esta canción Para ti mamita Y para todas las madrecitas de este mundo Nuevamente Luisito Eleo Con una nueva inspiración Que sale desde el fondo de mi corazón Que azul está el cielo, que blanque la arena Que azul está el cielo, que blanque la arena Que bonita eres madre mía Con esa dulzura tierna Que bonita eres madre mía Con esa dulzura tierna Que bonita eres madrecita Con esa dulzura tierna Desde el día que viene al mundo Mamita nunca me dejaste Desde el día que viene al mundo Mamita nunca me dejaste En el día y en la noche Su amor nunca me faltó En el día y en la noche Su amor nunca me faltó Un saludo a mis mamacitas Soy Ley Benedita Y también para la madre de mi amor Concepción Sanango ¡Escúchelo! Eh, eh, eso ¡Escúchelo! ¡Gocelo! Simplemente ¡Luisito! Desde Napo Studios Su mano que me sostiene, la luz que alumbra mi alma Su mano que me sostiene, la luz que alumbra mi alma El sol calienta mi vida, la estrella de mis mañanas El sol calienta mi vida, la estrella de las mañanas Tu mano que me sostiene mamacita, durante toda mi vida Duele mucho tenerla lejos, al ser que me dio la vida Duele mucho tenerla lejos, al ser que me dio la vida No llores madre mía, pronto volveré a tu lado No llores madre mía, pronto volveré a tu lado No llores madrecita, pronto volveré a tu lado Tu eres la mujer, que nunca vaya Duele mucho tenerla lejos, al ser que me dio la vida Duele mucho tenerla lejos, al ser que me dio la vida No llores madre mía, pronto volveré a tu lado No llores madre mía, pronto volveré a tu lado Un saludazo a Brian Record Internacional Gracias por su apoyo Música Música Música